El objetivo de este encuentro forma parte de la metodología de la construcción y el diseño de Lee Chile Lee, el Plan Nacional de Fomento de la Lectura, y que busca dar cuerpo a un plan de lectura, validado por la ciudadanía y por todos los sectores privados, públicos y, en definitiva, las personas. En esta jornada tenemos exposiciones de expertos internacionales y también tenemos mesas de trabajo donde buscaremos recoger opiniones, observaciones, complementaciones a este documento que ya está en avance y que es muy importante que ustedes sepan que este trabajo avanzado, este documento borrador, es nada más que un documento borrador y que debíamos esperar hasta esta instancia para poder enriquecerlo de alguna forma y recoger nuevamente las opiniones de todos ustedes quienes forman parte no solo de la ciudadanía, sino que de los sectores también de interés del campo de la lectura. ¿Cómo llegamos a este punto? Me gustaría explicar. En un principio nos reunimos el Ministerio de Educación, DIVAM y Consejo de la Cultura, firmamos un convenio de cooperación para formalizar esta comunidad de propósito que teníamos respecto a la lectura, principalmente porque compartíamos una visión, la visión de promover a la lectura como un motor fundamental en el desarrollo de capacidades y habilidades en las personas, por lo tanto, de desarrollo de la sociedad. Asimismo, también compartimos la visión o entendemos a la lectura como un derecho, un derecho de las personas y que es necesario potenciar y fortalecer, fomentar. Es muy importante para nosotros eso. Con este trabajo, con el documento que una vez llevemos a cabo, luego de la consulta ciudadana y luego de parte de la metodología que hemos escogido, yo diría que abstrayéndome de cada uno de los programas, de línea, acciones que se han pensado, yo creo que el gran propósito que tiene este plan es garantizar o contribuir a garantizar el acceso a la lectura de todos los ciudadanos. Yo diría que es el gran, gran objetivo central. Para ponernos de acuerdo y para poder escoger una metodología, hemos escogido en los diferentes órganos la metodología CELALC. Y esta metodología CELALC nos obliga a hacer ciertos pasos y a dividir este trabajo principalmente yo diría que en un marco situacional, que en el fondo recoger todos los antecedentes, todas las acciones y toda la actividad previa al trabajo que iniciamos hace algunos meses, que ya por cierto había muchas actividades, ya existía un plan, y también a levantar diagnóstico, información, nos topamos claramente que hay alguna información que no la tenemos muy clara, que va a ser necesaria seguramente dentro del plan algunas de las acciones, poder levantar ese tipo de información para ir corrigiendo el plan durante los años que se toca implementar. Es el marco situacional y respecto a eso no hay mucho que discutir, es una cosa de diagnóstico. Sin embargo, esta segunda parte que trae consigo la metodología CELALC es el marco operativo. Y ahí es donde está realmente todo, yo diría que lo más importante, lo más gravitante en cuanto a la definición de programas, de líneas de acción, de actividades, imagino que es donde más vamos a trabajar durante esta jornada, en la jornada de ayer, se trabajó en ello, para recoger de parte de ustedes la pertinencia de ciertas iniciativas, ciertas acciones, ciertos programas. Este documento, yo diría que tiene una columna vertebral, que ya lo van a explicar mis colegas aquí, de manera más profunda, pero la columna vertebral tiene el lineamiento estratégico, yo diría que bastante claro. El primero tiene que ver con acceso. Acceso significa realizar políticas, programas y acciones respecto de la disponibilidad de textos, de infraestructura, de computadores, de diversos dispositivos de día tecnológico donde uno puede leer. Luego, un tercer, o sea, un segundo, perdón, lineamiento estratégico, lo compone la formación, que principalmente está abordando la profesionalización de los mediadores de lectura. Yo creo que aquí, y entiendo que esta jornada, esta mesa de trabajo, se va a abordar el tema de formación. Creo que aquí nos podemos distinguir de otros planes que existen de lectura en la región. Creo que aquí podemos hacer la diferencia y profundizar en esta materia. Y el tercer lineamiento estratégico que compone esta columna vertebral del trabajo de ley, chilele, es el desarrollo. ¿Qué tiene que ver desarrollo desde la gestión política, desde el levantamiento de investigaciones, de estudios, toda la sistematización de información y obviamente gestión? Estos lineamientos, como dije anteriormente, van a ser explicados de manera más adecuada en algunos minutos. Sin más, yo me gustaría agradecer en esta ocasión la acción sostenida que han tenido todos los editores, las fundaciones, principalmente que están aquí y a todos los ciudadanos en general, por todo lo que se ha avanzado en esta materia de fomento lector. Me gustaría también agradecer al equipo que está trabajando, al equipo técnico, redactor del documento, y también a mis colegas en el Ministerio de Educación, Bernal Gabud, Divam Gonzalo Yarzún, por tener el privilegio de estar en esta tarea preciosa y que ahora no nos queda más que invitar a ustedes a ser parte importante de esta tarea que tenemos todos los chilenos para construir un plan entre todos. Si bien esto es una iniciativa que parte desde el gobierno, aspiramos a que este plan se convierta en un plan de todos los chilenos, en un plan y una política de Estado, que todos hablemos de nuestro plan, que cada uno de los chilenos hable del plan nuestro de lectura, y para ello, teniendo un muy buen plan, que es lo que esperamos tener a finales de abril, nosotros los burócratas vamos a tener que levantar recursos, vamos a tener que patear puertas para poder buscar los financiamientos y las voluntades políticas para poder concretarlo como se ve. Eso. Muchas gracias. 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 Gracias.